Miren quién está aquí, doña Lorenza, porra. Doña Lorenza está por aquí cociendo. Lilia. Yo lo voy a enseñar, estamos aquí en la casa de doña Lorenza. Bueno, aquí están tantos árboles que no se puede tomar, te digo. Blanquete, hicimos un poco más para allá, váyase para allá. No, no, no. Blanquete, ahí está bien ya. Blanquete, aquí está Blanco Tabare. Allá Blanco Tabare, aquí están tus árboles, miren cuántos tamarindos aquí. Ellas son matas de tamarindos. Este es el patio de Blanquete y doña Lorenza. Ahí está Blanquete con su hijo, escrito, escrito ahí. Blanquete. Blanquete. y ahora es a día les tiene la mensaje a la edad mire para que hay quien no está la ley de la que de aquí leemos una pregaria para servirle que el señor me la colme de felicidad que se cuide en este país que la quiero demasiado y a doña guara que se esté tranquila para que termine de saber los años que le quieran que no tome más que no trabaje muy bien pero blanco blanco con su perro aquí está es el niño mimado de la que te un saludo de la que yo me la colme de felicidad y gracias y no grabaron una cosa ah ah ah